tener marcado. Vamos a verlo uno por uno y poco a poco. Lo primerito, vamos a hablar del sustento filosófico. Perdón, van a decir, ¿qué tiene que ver el sustento filosófico? O algunos otros me van a preguntar, ¿y eso qué es Alejandro? Permítanme tantito. Si estoy hablando de un propósito, yo debo de comenzar sabiendo cuáles son los elementos ideológicos o filosóficos, mucho en ese sentido de ideológicos, con los cuales inició el negocio en el que yo estoy. En la semana daba una conferencia, justamente me tocó en el grupo PAMI, muy encantado y por cierto les mando un saludo. La verdad es que estuve fascinado de poderles otorgar una conferencia, que era una que me tocaba, era una conferencia que me tocaba. Y les preguntaba justamente, ¿cuál es el propósito de tu negocio? Y habrá quienes me contesten, ah, pues es que mi negocio se dedica a hacer esto y mi negocio se dedica a hacer esto. Y la verdad es que si estamos hablando de que yo vendo cajas de cartón y mi propósito es vender cajas de cartón, el armado y el decorado de las cajas para la venta, ese no es el propósito del negocio. El propósito del negocio va muy de la mano de la ideología o la mentalidad que tenía quien lo inició el negocio, ¿no? ¿Cuál es el, cuál es la meta? No, es que no es meta. Sí, ¿cuál es el propósito que tiene el que yo haya creado un negocio de este tipo? Hacer más sencillo el proceso de embalaje, hacer más sencillo el transporte, más seguro los productos, no sé, ¿cuál es? Si nos fuéramos a Coca-Cola, por ejemplo, pues ellos hablan de la familia, ¿no? Y si nos fuéramos a, no sé, algún otro producto que no me viene ahorita a la mente, por ejemplo, sí, hay un negocio de comida en Estados Unidos que ellos solamente tienen comida orgánica en sus locales, en sus centros comerciales, solamente comida orgánica. Entonces, su propósito es tener una población bien alimentada y hablan y trabajan solamente comida orgánica. Entonces, aquí el asunto es, ¿qué es lo que realmente estamos buscando? ¿Por qué es importante esto de inicio? Porque yo puedo empezar a decirles, bueno, hablando de seguridad, hay que tratar estos temas. Ahorita los vemos, más adelante vamos a ver algunos de ellos. Pero luego nos preguntamos, ¿y por qué la gente no le echa ganas? ¿Y por qué la gente no corre el ánimo? ¿Y por qué los líderes de repente están dispersos? Porque no saben hacia dónde se dirigen. O sea, saben que están contratados para ciertas labores, pero no pasan de ahí, no pasamos de ahí. ¿Por qué? Porque no tenemos un propósito, primero en el negocio, contratando a la gente que tenga un propósito de vida y que haga un match con mi propósito. Esto es bien importante. Si nosotros logramos este match, entonces es una persona que tiene como propósito, sí, ayudar a la gente, sí, pero aparte, miren, la puedo ayudar a través de hacer cajas que sean adecuadas para el transporte de productos, de materia prima, de alimentos, o hacer una bebida azucarada para que la gente sea feliz. O cuando entonces embonas esto, logras crear muchísimo y avanzar bastante. Esto es bien importante, chicos. Dentro de la seguridad, una de las grandes quejas, una de las grandes quejas de los prevencionistas es justamente el detalle de es que la gente no tiene la intención de crecer y es que la gente no quiere hacer y no toma partido en lo que nosotros les indicamos y no se pone el equipo de protección personal y no revisan los equipos y no, ¿por qué? Porque ellos van a trabajar, pero van a trabajar por un sueldo, no por un propósito. Cuando hablamos de seguridad basada en el comportamiento, cuando hablamos de seguridad basada en los valores, uno de los grandes problemas que tienen las empresas es justamente que no han creado los valores ni el propósito y que vayan alineados a lo que están contratando como personal. O en su defecto, que se los dejen ir y que los vayan interiorizando los trabajadores para que no nada más sea el aspecto económico, sino también podamos otorgarles otras cosas como ahora ya lo llaman, este sueldo emocional, en donde también les entregamos un buen ambiente laboral y muchas otras cosas más. Entonces, la parte filosófica es importantísima. ¿Qué elementos les sugiero que debemos tener dentro de la parte filosófica? Una, sí el propósito de la empresa, que no es el proceso productivo o las actividades que tienen registradas para hacer. No, propósito de la empresa, valores, misión, visión y ahora sí, a lo mejor pueden meter dentro de esto algunas cosas como, no sé, esto que de repente vemos como, o sea, ligado con esto de repente meterle las métricas y algunas otras cosas más que van justamente ligadas con esto. Pero esto va despuesito. Lo primerito es, al menos, propósito, misión, visión, valores que los tengan perfectamente ligados y que sepan todos para qué está ese negocio. Que obviamente tiene que ver mucho con el aspecto económico, pero también qué es lo que entrega a la sociedad, qué es lo que hace. Yo sí conozco muchas empresas que tienen personal que está orgulloso de pertenecer a la empresa porque no nada más hacen dinero, sino también hacen por la gente, hacen por la comunidad, hacen por la sociedad, hacen, y entonces, ahí hay un espíritu diferente para ir avanzando. Este es el primer elemento. Esto nos ayuda mucho. Dice, qué chulada la empresa donde estoy pertenece al grupo PAMI. Ah, miren, sí es cierto. Muy bien. Ok.